...a televisión española. Todavía el público llegando, como ven ustedes, al estadio del Real Madrid para presenciar, sin duda alguna, un partido apasionante de la Copa de Europa. Este partido de ida de semifinales entre el Real Madrid y el Bayern Múnich, dos históricos de la competición. 14 títulos continentales, nada más y nada menos, que suman los dos equipos que hoy van a estar en el terreno de juego. Hace una noche espléndida en Madrid, una temperatura muy agradable, un terreno de juego en magníficas condiciones, la afición que, como ven ustedes, poco a poco va llegando al estadio, donde se espera hoy prácticamente un lleno, porque el equipo lo necesita, porque el equipo lo pide, y por la competición y el partido, que también lo piden. Bueno, una noche en la que todos, además, esperamos un gran partido de fútbol. Michel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, José Ángel. Bueno, de nuevo Real Madrid y Bayern Múnich, frente a frente. De nuevo, pero ante diferentes papeles, ¿no? Yo creo que hace un mes y medio aproximadamente, cuando se enfrentaron, al finalizar la doble confrontación, nos quedó un mal sabor de boca porque el Bayern había sido mejor. Ahora, un poquito más tarde, en esta competición, cambian bastantes cosas. El Madrid se ha mejorado mucho decisivamente. El Madrid se ha dado una gran alegría y un gran aumento de autoestima con la eliminación del Manchester United. Y esto es una eliminatoria, aquí puede pasar cualquier cosa. Yo veo al Madrid en buenas condiciones, otra cosa de lo que pueda ocurrir hoy. Bien, pues un Real Madrid que, además, introduce algunas novedades importantes en su alineación. Está, efectivamente, Anelka, pero con otros más. Vamos a conocerlo, Iñaki. Iñaki Cano, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Saludos, efectivamente. Con algunos más, porque nadie pensaba que, por ejemplo, Moriente se fuera a recuperar para estar en el partido. Hombre, en la convocatoria entró y, de hecho, en esta zona de vestuarios se ha sorprendido casi todo el mundo de que sea el triplete de ataque, Morientes, Anelka y Raúl, que van a estar. Definitivamente, Casillas va a estar en la portería, no va a haber cambio en la línea de defensa, con Salgado, Iván Campo, Elguera y Caranca, junto con Roberto Carlos. Ya saben, la función que hizo el día del Manchester United, Elguera, es la misma que va a realizar en el día de hoy. McMahonman, Redondo y Raúl, y en la punta de ataque, Morientes y Anelka. Y, por parte de los alemanes, no hay ninguna novedad, salvo la baja ya consabida de Effenberg y, por lo tanto, Jeremys, en la ausencia de Mataus, será el hombre que ocupe el puesto de libre. Bien, pues esas son las novedades cuando acabamos de ver cómo el Real Madrid se retiraba del terreno de juego. Todavía el Bayern Múnich está haciendo ejercicios de calentamiento sobre el césped del Estadio Santiago Bernabéu. Bueno, Michel, ¿qué te parece? Bueno, lo de Anelka, Raúl y Morientes ya jugaron así contra el Bayern, pero los demás eran diferentes y de otra forma, ¿no? Sí, la apuesta es ofensiva totalmente de Vicente del Bosque. Yo creo que ha optado por esta fórmula buscando sorprender al Bayern Múnich. Es cierto que juegan los tres delanteros como en aquella ocasión, pero es cierto también que el Real Madrid va a adoptar otro sistema operativo, ¿no? Va a jugar con cinco defensores, con un hombre atrás de esa línea defensiva como es Iván Elguera, que tan buen resultado le dio frente al Manchester. Hombre, yo creo que el Real Madrid debía aprender y mucho de esa doble confrontación con el equipo alemán, en el que hemos dicho anteriormente, y el marcador quedó reflejado, fue el muy superior. Bueno, no está Mateus, no está Effenberg, pero, bueno, el Bayern sigue siendo el Bayern, y sobre todo, sobre qué tenemos que tener mucho cuidado y prestar más atención. Bueno, yo creo que sobre el grupo. El Bayern es un equipo elaborado para trabajar en conjunto, un equipo muy preparado físicamente, con muy buenas nociones tácticas, y técnicamente son un equipo bastante completo. Es cierto que no está Mateus, es cierto que no está Effenberg, dos jugadores muy importantes, tanto en lo anímico como en lo técnico, pero que al fin y al cabo los grandes clubes están formados de grandes plantillas, y está la de los alemanes, lo es. Bien, pues como ven ustedes, los jugadores ya se han retirado, el público sigue entrando, se huele a noche de Copa Europa. Hay un ambiente espléndido hace una tarde maravillosa en Madrid, y esperemos que, bueno, otro equipo español pueda estar en la final, dependiendo del otro semifinalista, que va a ser español, y que en esta, pues el Real Madrid también lo consiga. Sería una buena tarde en París. Bueno, pues ayer vimos el desenlace de la primera semifinal del partido de ida, de la primera semifinal, hoy, en un siguiente partido, Real Madrid-Bayern Múnich. Será dentro de unos minutos, aquí en el Estadio Santiago Bernabéu, en la primera de Televisión Española. Volveremos con todos ustedes dentro de unos instantes. Hasta luego. Todavía los jugadores no han salido al terreno de juego, como ven ustedes, todo preparado, todo dispuesto, para este gran partido de las semifinales de la Copa de Europa, de las semifinales de la Liga de Campeones. De nuevo este enfrentamiento entre el Real Madrid y el Bayern Múnich, equipos que compitieron juntos en el Grupo C, en la segunda fase de esta Liga de Campeones de la UEFA. Es la cuarta vez que Real Madrid y Bayern juegan en el Estadio Santiago Bernabéu. Y bueno, es un partido lleno de atractivos, es un partido que realmente presenta unos condicionamientos extraordinarios. Nada más y nada menos que lo que está en juego es asistir en París a la final de la Copa de Europa, a la final de la Liga de Campeones. Pero preparados, por lo tanto, para que salgan los jugadores al terreno de juego. No necesitas casco. Estás rodeado por uno. Nuevo C1 de BMW, hecho para la ciudad. Oye, mira, bonita, que lo bueno siempre es caro. ¡Mira, mira, mira! Asegure su coche en línea directa porque lo bueno no siempre es caro. 902-123-123 La Liga de Papá 903-123 ... ¡Gracias! 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 Bien, pues hemos escuchado a Fernando Redondo con Iñaki Cano. Bueno, Michel, un partido realmente, sobre todo en su primera parte, apasionante, ¿no? Un partido de Copa de Europa, un partido que quizá en la segunda mitad no nos pareció tan apreciable porque no había goles, pero fue muy intenso, muy interesante, un partido muy bien jugado por el Real Madrid. Madrid ha sabido no solamente atacar la portería del Bayern Múnich, sino ha sabido defenderlo y eso es tan importante que yo creo que podemos pensar que puede haber finales españolas en París. Bueno, realmente era un marcador que, a priori, un 2-0 en Copa de Europa siempre... El hecho de que no te marque ningún gol es importante, pero un 2-0 es bastante... ...como para que el Real Madrid fija los méritos de uno y otro. Bueno, ¿y qué te ha parecido el... bueno, los goles? Es un jovencito que quizá no tiene la culpa de haber costado tanto dinero, pero es un jugador con unas posibilidades muy buenas. Yo creo que hay que intentar recuperarle porque el Madrid se puede beneficiar de ello. Bien, entonces ahora de cara al partido de vuelta, ¿cuál es tu impresión? Bueno, yo creo que Alemania es un sitio de... Bien, parece que la clave del Real Madrid, de este Real Madrid, muy recuperado en este último mes y medio, se basa en su mayor solidez defensiva, en un medio campo muy asentado, sobre todo por parte de Fernando Redondo, porque los delanteros siempre han estado ahí. Es cierto, yo creo que además los delanteros han estado ahí, en muchas ocasiones han sacado al equipo de auténticos problemas, pero es cierto que el equipo se ha afianzado mucho defensivamente. Yo creo que la incorporación a esa línea defensiva de Iván Elguera ha sido fundamental. Utilizar a Caranca y a Iván Campo como marcadores de referencia para los delanteros rivales, ha sido un acierto total de Vicente del Bosque, que además los ha ido combinando también con defensa en zona. Y luego, pues también que Redondo ha aparecido como siempre, que Raúl y a McManaman han hecho un partido fantástico. Yo creo que esto es el bien que ha tenido el Madrid, los dos triángulos que hablábamos durante la transmisión. Bien, señoras y señores, pues esto es todo lo que ha ocurrido en el estado de Santiago Bernabéu que les hemos llevado a ustedes. Quedan todavía los partidos de vuelta, el martes en Múnich, Bayern Múnich, Real Madrid, el miércoles en Barcelona, Barcelona-Valencia. Y curiosamente, bueno, los que han perdido en la ida necesitan un 3-0 para dar la vuelta a los marcadores en los partidos de vuelta. Nada más y nada menos, eso es una desventaja excesiva, me parece a mí. Yo quiero adelantar la final, pero está muy cerca el Valencia y el Madrid de conseguir el éxito. De momento han conseguido una gran ventaja. Nada más, señoras y señores, que ustedes lo hayan disfrutado. Buenas noches, esto es todo desde el estadio Santiago Bernabéu. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Cuánto largo. 90 en el mundo.